¿Qué tal vecinos? Nos encontramos en la unidad de atención y control animal, donde se está llevando a cabo una jornada de esterilización a perros y gatos. Quiero comentarles que este procedimiento es para beneficio de salud de tus mascotas y su bienestar general. Además, evita a la procreación de numerosos cachorros que son abandonados al aire. Pues yo creo que es un gran apoyo que nos dan a todos los habitantes de Guapitlán, Iscali, porque hay veces que económicamente no contamos con una cierta cantidad para realizarles esta cirugía. Ya hemos traído algunas otras mascotas y sí, yo sí he invitado a gente y sí ha venido gente a recurrir aquí. En esta unidad de atención y bienestar animal se realizan esterilizaciones, incineraciones, denuncia de perros agresores, vacunación rábica y jornada de adopción. Los invitamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y los sábados de 9 a 2 de la tarde. Te invitamos también a las jornadas de esterilización que están apareciendo en pantalla y que se llevarán a cabo en el mes de julio. Esterilizar a tu mascota también es un acto de amor para ellos.